Buenas tardes amigos de Exitosa, nos encontramos ahora con la surfista peruana y también medallista Mafe Reyes. Mafe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muy contenta, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, si bien todos te vimos en la final, te vimos pelear por esa medalla de oro que estuvo cerca de conseguirse, cuéntanos la participación que tuviste en este panamericano, ¿qué te dejó? Bueno, me dejó mucha experiencia, en verdad me ha marcado para toda la vida. Lo que me ha enseñado es que si me caigo, que me levante siempre más fuerte que nunca, porque todo es posible y que siempre hay que estar positivo, porque puede cambiar el plan, pero nunca el objetivo. ¿Tu preparación para este panamericano fue mucho más intensa que en otros campeonatos que consideras? Bueno, sí, en verdad me he entrenado un montón, estoy entrenando campeonatos mundiales e internacionales, creo que ha sido el campeonato más difícil que he tenido, porque no pensaba caer a la ronda de repechaje, pero las cosas pasan por algo, ese accidente, ese incidente, que fue un momento de crisis donde reaccioné para poder llegar y poder pasar. Me enseñó muchas cosas que el entrenamiento y todo lo que he venido haciendo durante muchos años ha valido la pena. Si bien hubo mucha expectativa por el surf, porque es un deporte nuevo que está apareciendo ahora en los Juegos Panamericanos y próximamente en los Juegos Olímpicos, ¿consideras que ustedes también fueron, vamos por la maya de oro, solamente por la de oro, o vamos a competir y ver qué se da en el camino? Bueno, yo soy de esa persona que hay que pensar en grande y seremos grandes, yo siempre busqué lo más alto, porque mientras más pensemos en el objetivo que está arriba, más nos vamos a esforzar y vamos a llegar a él. ¿Es tu triunfo más importante, crees, en el año? Lo considero uno de los triunfos más importantes porque hemos marcado historia en el surfing, que va a ser un camino, el inicio de esta linda competencia, el inicio de que comiencen a practicarlo y que se entere la gente que somos potencia en surf aquí. Entonces, estoy emocionada, esto solamente es el comienzo, como digo, se vienen mundiales, mundiales, donde me he propuesto salir campeona mundial y cada vez estoy más cerca de mi objetivo, tengo recién 21 y eso recién va a empezar. ¿Y en los campeonatos del resto del año cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, comencé el año ganando una fecha en Puerto Rico, como campeona de Puerto Rico, de Norteamérica, de ahí quedé sexta en el mundial de Francia, en el mundial ISA, he quedado quinta en el relic de invitacional donde invitan a los mejores del mundo, a los 27 mejores del mundo, 26, y también he competido en los nacionales donde he estado ganando y campeonatos que me siguen invitando. ¿Y cuál es la expectativa de aquí a lo que resta del año? ¿Qué torneo se viene? Bueno, seguir convirtiendo en los campeonatos internacionales, a lo mejor de mí, y mantenerme en el turno mundial para poder salir campeona mundial de la elite. Y bueno, también competí todos los nacionales, que este año sería el sexto año consecutivo para salir campeona nacional. También poder seguir participando en todo el circuito de Norteamérica y Sudamérica, salir campeona sudamericana de la Worcester Finlitz y también la de Norteamérica, que el año pasado gané y espero este año poder realizarlo. ¿Para los Juegos Olímpicos tú ya no tienes chance o podrías participar? Mi modalidad no entra en los Juegos Olímpicos, solamente lo de Surf Open, que es a la corta porque es recién el inicio de la tabla. Podés esperar. Están viendo cómo es la reacción. Yo creo que con esta participación ahora en los Panamericanos va a estar oficialmente. Yo tengo la esperanza y tengo la fe con total certeza que vamos a seguir. Por supuesto. Y cuéntanos algo, aparte, ¿te dedicas a otros deportes también? ¿Practicas algo? Bueno, yo hago de todo. Me gusta vole, me gusta el fútbol, me gusta la natación, hacer atletismo. Me encanta hacer todo siempre en el colegio, así a todos los deportes y hasta hoy en día lo hago. Obviamente que siempre con cuidado porque quiero prevenir lisiones y todo, para yo poder seguir surfeando, que es lo que más me gusta. También estoy en la Universidad de Estudios Ciencias del Deporte en la carrera en Alas Peruanas. Mi directora, Cecilia Bensur, me apoya bastante. ¿En qué siglo llevas? En sexto. Sexto siglo. Así que es bueno tener el deporte, la carrera. Me gusta tener, me gusta haber agarrado esta carrera porque tendré la base fundamental para poder incentivar y enseñar a las nuevas generaciones a poder practicar este lindo deporte. ¿Has enseñado ya anteriormente el surf a alguien, un familiar? Sí, bueno, a mi hermana le he enseñado, muy niña, enseñó a algunos amigos a mí, le enseñó a mi novio y, bueno, me gusta enseñar. A veces cuando tengo tiempo lo hago y a veces no se puede por entrenamiento y viajes. Perfecto. Déjanos tus redes sociales, ¿cómo te podemos ubicar para que te sigan más y más personas? Estoy en Instagram como maferreyes-oficial y en Facebook como María Fernanda Reyes. Perfecto, Mafer, te agradecemos haber estado aquí con Citosa. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Gracias.